Buenas y aquí estamos Emilio y Diego B y bueno se ve mal, ya lo sé, ya lo sabemos, ya lo sabemos Sí, pero no se preocupen, de todos modos todavía se puede ver bien el Minecraft Bueno y aquí es donde lo dejamos en el capítulo anterior, de seguro lo vieron algunas muchas personas que vimos que como 32 lo vieron y pues lo sentimos por ese fallo de ese episodio De hecho hubo otro episodio pero que no se pudo, no se pudo subir bien así que creo que se va a subir después que esto Ajá y por eso está bien este, por eso está, pero, y por eso empezamos aquí Bueno pero vamos a continuar y pues vamos a seguir Ay, a ver, amigos miren, la otra vez había, obvio que no habían visto, claro pero Yo les podría decir que había visto, ahí está, ahí está, un spawn Y aquí empieza la aventura con el spawn Sí, ahí está, ok amigos Así que ahí está el spawn Solo que, ahí está la super spider Pero hay que matarla, queremos, hasta, de hecho queremos, hasta, hemos planeado algo Y pues recuerden que nos mató esa, una araña en un episodio, en el primero Y luego, ni siquiera lo planeaste tú Ni siquiera sabías Ok, bueno pero a mí se me acaba de ocurrir De que, porque nos mató en ese episodio, una araña Pues podríamos vengarnos matando al jefe de las arañas No hay jefe No hay jefe de araña No tengo el, no hay jefe de lo que les dije Pero luego podríamos descargarlo Y pues, vencerlos Pues de todos modos, como que ya vamos, en el próximo episodio ya mero vamos a empezar En lo de, como se dice En los modos y eso Ok Bye bye Que araña Jeje Bueno, listo Ahí está flotando la experiencia por todas partes Voy a ir a vernos Bueno, hay que ir a una grieta o algo para conseguir hierro Y bueno, estamos, a lo mejor piensas que, que andamos, este, cavando por nada Pero no es así Yo sé Y eso No es así